Resolvemos el PBI mostrado, para lo cual primero resolvemos la Edo lineal que está involucrada. Pasamos a su forma estándar, nos quedaría Y' más 1 sobre X por Y igual a E a la X sobre X. Identificamos al P de X que aquí vendría a ser 1 sobre X. Ahora tenemos que el factor integrante va a ser igual a E elevado a la integral de P de X, que es 1 sobre X de X. Integrando, tenemos que nos queda E elevado a la logaritmo natural de X. Ahora, como el logaritmo y la exponencial son operaciones inversas la una con la otra, simplificando, nos queda que este factor integrante va a ser igual a X. Ahora, ese factor integrante lo multiplicamos a la forma estándar, tanto a la izquierda como al lado derecho, quedaría X por Y' más Y igual a E a la X. Ahora, el lado izquierdo es precisamente la derivada del producto de X por Y, factor integrante por Y, igual a E a la X. Luego, integrando tanto el lado izquierdo como el lado derecho, nos quedaría X por Y igual a integral de E a la X, E a la X. Como se integró ambos lados una vez, le sumamos una constante. Despejando, tenemos que Y va a ser igual a E a la X más la constante, todo eso entre X. Pero debemos resolver el PBI y dar una solución particular que satisfaga esta ecuación. Entonces, reemplazando, en vez de X colocamos 1, nos va a quedar E a la X, que ahora sería E a la 1, más la constante. Todo eso entre 1, por dato, eso es igual a 2. Entonces, de acá, despejando, tenemos que la constante va a ser igual a 2 menos E. Entonces, finalmente, la solución particular a la que vamos a llegar es E a la X, más la constante que nos ha quedado como 2 menos E. Todo eso entre X. Esa vendría a ser nuestra solución particular para el PBI.